Esa es una maldita mentira y tu lo sabes Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso Esa es una maldita mentira Pero si es que es que es la de mi Pero si es que es que es la de mi Lo acepto Si es que es la de mi Esa es la de mi ¿Está bien? Tranquila Como lo ordenes su majestad Más tarde Tzcky Oja Tera te lleva a Tzcky Otoco deきたんだって ¡EHUUUH! Perdón, esto no es para tomárselo a broma ¡Ey, ya... eso es una diferente, ¿no? Pero, que era el hombre de la rosa de caballero. ¡¡¡¡¡¡¡ORECA!!! Fue tranquilo, por primera vez en tu vida eres inocente, solo explícate y todos van a entender ¡Dakara chigau te va! ¡Aleva sada mimi uti shite ta dake de! ¿Mimi uti? ¡Soo! ¡Mae ni kiss shita koto! ¡Chale ya la kage bea! ¡Core wa juken ya ne! ¡Soda ne! ¿Eh? ¿Nani sora? Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió Ni kaku nai daro kedo Antara Aoba shimae wa kou nai de kana di nii ki takai indakara ne! Espera... ¿Qué? Ane no yuzuki san wa chou bijin de yumei dashi Anta wa... Decaishi... Kyodai yashi... Mira el tamaño de esos pech... Señor es una niña no inventes Ay por todo porque la ponen así de sabrosa Aquí afuera no hay niñas o así Yabai te... Coro de mo si aiz to isho ni sunder no ga baretari shita na ¿Qué? ¿Qué haces aquí Fred? ¿Qué? ¡Nanigoto! Yumi ni yo te queso suata de... ¡Yudas! ¡Nanigoto! Así que... ¡Veremos qué sucede! Te ca... ¿Aなた wa dara desuca? ¿Zibun wa tsukuyo san ni bento o todoke ni kita mo no de... Aka gami... ¡Waah! ¡Nanigoto! ¡Nanigoto! ¡Ala be... ¡Ahora va! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué pasó? ¡Mate! ¡Mate! ¡Core por el soto wa ta haiku da kara! ¡Dareka mi mirarechao de shoo! ¡Ah no mames si es cierto! ¡No mames si barato! ¡Aha! ¡Uso! ¡sensei bo okita! ¡No me creerías si te lo dijera! ¡Sizleashimasu! ¡Mmm! ¿Zukui iru? ¡Yaho! Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Néa Tsukui! ¿Hm? ¿Nanca... ¿Asi na ga konai? No tienen el presentimiento de que algo muy excitante ¿Lo va a pasar? Qué suerte tienes ¿Lo sabías? Néa, Tsuki ¿Nanca futorte, no? ¡Qué no sé! ¡Date! ¡Debió llevarme a mí y no a él! ¡Esto no es justo! ¡Ikiyo! ¡Sumadeba! ¡Nan de toko! Vi mi ventaja y la aproveché Es lo que hacen los héroes, ¿o no? Algunos centímetros más tarde Tsukiwa-san, ¿ciudóbo d'atandesne? Yo, ¿data teyueka? ¡Dewa, quiudóbo ni fukino tezuzuki oba! ¡Mántate, Akagami! ¡Ah! No lo sé U.S.P.. Tengo un mal presentimiento sobre esto Tuki, Choya Taekwui, no te has hecho este señor Sabes que niñoes una tremenda Hay destinos peores que la muerte Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo ¡Sí! ¡Giudoua Ritz-Zen! ¡Ukkyo-kei-no-gakko-de-wa-jugyo-de-ya-tari-suru-ra-siii-yo! ¡Akogami-kun-mo-yate-miru! ¡Zeh! Creo que vamos bien. Vamos muy bien. ¡Piensa en otra cosa! ¡Ah! ¡Au! ¡Piensa en otra cosa! ¡Dete-conai-tou-mou-yo! ¡Oh! ¡Ima-wa-hikikomori-modo! Tsukuyo-nei-chan-wa-nayami-goto-ga-aru-to-he-ya-ni-tosiko-moru Mmm... ¿ok? ¿Suena razonable? Sí, 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 lo es. ¡No digas eso, mi amor, por favor! ¡No digas eso, mi amor, por favor! ¡No digas eso, mi amor! ¿Pero qué está haciendo? ¡Por el amor de Dios, ¿qué haces? ¡Koshi! ¡Oh harashi-o! ¡ooo-ooo! ¡O arr novo! ¡Aaaaaaa! Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja stitching Esa detective Es la pregunta correcta Algo no está bien 5 minutos después ¡Atari! ¡Ay babosa me asustas burra! ¡Gakagami! ¿Por qué está aquí? ¡Yabai! No les voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso tiene sentido! ¡No! ¡Eso no tiene sentido! ¡Eso no tiene sentido! Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué pedo! Yo no entiendo lo que acaba de pasar ¿Ustedes entienden lo que acaba de pasar? Creo que nadie entiende lo que acaba de pasar ¡Eso no dijo la niña! Esta es mi historia Y yo voy a decir que eso dijo ¡Eso es verdad! ¡Qué galán! ¿Hay algo que este joven no haga bien? Ah, no. Mada quiega hecho de... Ah, no sé. Mada quie na in da yone. Oqueniste. Anta ni tiquerareta kizumoku. ¡Ah! ¡Uy! Ahora sí que te chingaron. ¿Quién va a dar la responsabilidad? Dime que no es lo que estoy pensando. No es lo que estás pensando. ¡Vaaca! ¡Sono odeco de chara niして a agueru! ¡Haya que fuku kite yone! Y así concluye mi informe. Soy Juan Carlos Bodoque. Gracias, Juan Carlos. ¡Sos es, mi amor! ¡Sos es, mi honor! ¡Jardusz看! ¡Nosor debes! ¡Has! ¡Hasta de